Continuamos viviendo jornadas intensas de deporte en nuestro país. Esta mañana tuvimos, por ejemplo, la final de ecuestres en la disciplina de adiestramiento, la final por equipos. También les presentaremos a ustedes lo que fue una jornada más de boliche. También tuvimos navegación a vela desde Río Dulce en la clase Leiser y también en la clase Optimist. Y se une a un nuevo deporte a nuestro Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017. Lo hace el badminton que en esta mañana tuvo su inauguración y este día tuvo su primer jornada de clasificación. Les presentamos a ustedes el resumen ya acostumbrado que lo trae Comité Olímpico Guatemalteco y Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG porque somos pasión por Guatemala. El equipo nacional de adiestramiento fue premiado con el oro en el Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017 en la competencia de carácter centroamericano desarrollada en la Escuela de Quitación El Cortijo en el municipio de San José Pinula. Muy contenta, ayer dado a ciertas circunstancias pues no fue un buen resultado. Hoy fue muchísimo mejor, mi caballo me dio todo, se sintió muy bien, así que era lo que esperábamos. Todas hacemos este deporte con mucha pasión, nos dedicamos al 100% en lo que hacemos y cada una aparte de ser compañeras de equipo somos muy buenas amigas y la unidad es algo que nos ha hecho lograr lo que logramos hoy. Pues la verdad es que me siento muy contenta con los resultados, fue lo que estábamos esperando obtener. Cada miembro del equipo dio todo lo necesario para llegar a lo que era el oro. La modalidad por equipos dejó a las amazonas Andrea Schropp, Isabel Arzú, Margarita de Castillo y Silvia Roche en el primer lugar con un acumulado de 198.579, relegando al segundo a las hondureñas Karen Atala, Daniela Klug y Nadia Rayán con 170.948. Generalmente hemos estado en esos porcentajes con Cedric, quiere decir que el trabajo ha sido bien hecho y que lo que hemos venido entrenando y trabajando durante todo este tiempo pues solo fue un reflejo más hoy. Hoy era el día en que se clasificaba al Centroamericano y al Caribe, casi todas en el equipo logramos esa marca, así que solo nos queda un concurso más internacional y después de eso pues las selectivas nacionales para saber quién conforma al equipo. A pesar de que la pista se vio afectada por la lluvia, las cuatro exponentes nacionales derrocharon clase y técnica depurada en cada una de sus exhibiciones. Muy superior a su rival fue la presentación de Guatemala en el primer evento por medallas del deporte ecuestre. El cierre para esta disciplina será el viernes cuando se defina la modalidad individual cuya primera cualificativa fue este día. Barrios y Granda se coronan en el Festival Deportivo. La jornada de dobles femenina en el boliche dejó a las guatemaltecas Laura Barrios y Sofía Granda como campeonas del Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017, que se juega en Metroboulson a 15, mientras que en el torneo Consecabol se lo llevó Iliana Lomeli y Sandra Góngora de México. Barrios y Granda concluyeron con un total de 2.589 pinos derribados y la plata fue para las salvadoreñas Eugenia Quintanilla y Liz Harrison. El bronce se lo llevó Costa Rica con Viviana Delgado y Jessica Atán. En tanto en el Consecabol dobles femeninos ganaron las aztecas Iliana Lomeli y Sandra Góngora con 2.589 derribos. Además en esta jornada se realizó la premiación de la prueba individual femenina en Consecabol, el Festival Deportivo y el Concave. Tres oros más sumó Guatemala en navegación a vela del Festival Deportivo Internacional Guatemala 2017, luego de que Gabriel Sanzaguero, Isabela Megli y Diego Castro dominarán las categorías Láser Radial Masculina y Femenina y Optimis A respectivamente. En Láser Radial Masculino, Sanzaguero se impuso luego de 8 regatas con un total de 9 puntos, mientras que en la femenina Megli concluyó con un total de 13 unidades. La clase Optimis A también fue para Guatemala con el triunfo del juvenil Diego Castro con un total de 8 puntos. Este jueves la navegación a vela tendrá descanso, por lo que será hasta el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio que se continúe con el evento a partir de las 12 horas. Muy bien, la verdad que contento, siempre es bonito navegar con toda la gente que uno conoce desde pequeño y disfrutar aquí en casa es bastante bonito también. Las condiciones de aquí son espectaculares para navegar, para entrenar, para competir. La organización la verdad que muy bien, está a la altura de cualquier otra regata internacional, no deja nada que desearle y la organización específicamente de la regata en el agua también súper bien, la logística y todo, los horarios cumplidos al 100% y todo, así que un 100 para la organización de la regata. Pues la verdad, yo estoy entrenando, viviendo y entrenando en Tenerife, en España, entonces vine para hacer la competencia y la verdad que me gustó mucho, especialmente porque Sabine y juntaron, están todos los que veían radial y están acá entrenando y se hizo como una buena competencia y pues bastante amigable siempre, pues ya nos conocemos y me lo disfruté bastante, pues por eso, y aparte que las condiciones aquí son bastante buenas, yo me divierto muchísimo con las olas y el viento y creo que, o sea, todo salió muy bien con eso y la verdad que lo han organizado súper bien y después de estar compitiendo en otros lados, es bastante rico venir a casa y poder competir con los de siempre. Pasión por Guatemala. Pasión por Guatemala. La fiesta del badminton fue inaugurada esta mañana en el Coliseo Deportivo de la Zona 4 por autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación de Badminton, quienes dieron el banderazo de salida para el certamen internacional, en el que más de medio centenar de atletas de nueve países competirán por las preseas. Con la modalidad individual femenino y masculino iniciaron las justas que darán puntos para el ranking mundial. Sembrados como número uno, los atletas guatemaltecos Rubén Castellanos y Nictés Otomayor destacan en este torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!